Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Entonces, pues nada, un saludo a ustedes dos y bienvenidos a este Economicast. Bueno, saludos. Gracias, Camilo. Matías, comencemos por lo básico. Yo quisiera comenzar por lo sencillo, por decirlo así, y es explicándole a nuestros usuarios qué es eso de las criptomonedas, qué son los criptoactivos. Bueno, es una pregunta compleja en algún punto, pero puede ser simplificada. En realidad todo nace ya hace algunos años con el Bitcoin, que se puede definir como el oro digital, ¿no? Así como en algún momento se inventó el email y dejaron de usar cartas en el correo, ahora está el oro digital, que es el Bitcoin. Luego del Bitcoin empezaron a surgir otras criptomonedas, aunque sea a mi gusto, la más interesante de todas es la segunda más importante a nivel volumen, a nivel, sí, a nivel volumen, digamos, de market cap, que se llama Ethereum, que básicamente también utiliza la tecnología de la blockchain, pero permite desarrollar, es como que le agregan una capa programática a lo que hacía anteriormente el Bitcoin. Entonces, permite desarrollar aplicaciones financieras y, bueno, y de otro tipo de verticales también, de manera descentralizada. Y se está utilizando muchísimo, es la que más actividad tiene y la que más potencial le veo en los años por venir. Matías, yo quisiera también contextualizar un poco a nuestros oyentes, contándoles que en Colombia hay alrededor de 687 sitios donde se pueden pagar productos y servicios con criptomonedas, especialmente el Bitcoin. Además, según cifras de entidades como la Asociación Colombiana de Fintech, en el país se negocian alrededor de 70 mil millones de pesos en criptoactivos cada mes. En ese orden de ideas, ¿qué tan seguras están siendo las inversiones en criptomonedas en este momento? Teniendo en cuenta que hay mucha volatilidad en el mercado. Sí, perfecto. La volatilidad va a estar siempre hasta, o aunque sea, hasta el punto en el que haya suficiente cantidad de personas utilizando las redes y holdeando las monedas como para que no esté tan concentrada la tenencia de las monedas, ¿no? Porque si no, una o dos personas, bueno, no son una o dos personas, pero digo, un grupo de personas que se las conocen como whales o como ballenas deciden vender sus holdings y entonces obviamente todo cae y después aparece alguna institución como pasó con Tesla hace poco que compra un billón y medio de Bitcoin y entonces todo sube. Entonces, yo creo que esto, lo interesante es verlo a largo plazo, es decir, comprar hoy y pensar en tenerlo durante los próximos 10 años, ¿no? Como entender realmente la tecnología, que es lo más importante, leer por qué tiene sentido que exista el Bitcoin, por qué tiene sentido que exista Ethereum. Y una vez que eso está comprendido, o que la persona entiende eso, entonces sí, creo que tiene sentido hacer una inversión largo plazista. Como decías vos, es muy volátil, entonces si el dinero lo vas a necesitar al corto plazo, mi recomendación es que no compres, porque capaz cuando lo tengas que vender justo este, digamos, justo te toque un bache en el que está bajo y obviamente va a resultar en una mala inversión. La idea sería comprar basado en fundamentals, o sea, basado en ideas que realmente comprendas y dejarlo ahí un tiempo largo. Matías, hablando, usted comentaba ahorita de que es importante entender por qué, valga la redundancia, deben existir las criptomonedas. ¿Por qué deben existir las criptomonedas? ¿Por qué son esenciales? Era la palabra que usted utilizaba ahora. Sí, creo, a ver, creo, mirá, creo que hay varios puntos de vista para eso. Tenés el punto de vista de los más extremistas que creen que no tiene sentido que el dinero o la base monetaria de cada país esté controlada ni por los estados ni por los bancos, que eso es una visión un poco más extremista de los libertarios, tal vez. Y después tenés una visión un poco más del centro, que es la que yo creo que es simplemente una opción más o un activo más en el cual confiar o en el cual invertir, que tiene mucho sentido económico y financiero, digamos, de la manera que fue planeada. Por ejemplo, el Bitcoin, una de las cosas interesantes que tiene es que es un recurso escaso. Es decir, se van a crear 21 millones de Bitcoin y no va a poder haber más que 21 millones de Bitcoin. Entonces, esa escasez, bueno, es lo que hace que obviamente suba de precio cuanto más gente compra, al igual que el oro, digamos, por eso se dice que es el oro digital, tiene ese paralelo. Después, hay tecnologías que para mí son infinitamente más interesantes y que permiten una amplitud de ideas muchísimo más interesantes, que es lo que le decía Ethereum, al poder programar aplicaciones de cualquier tipo sobre esa blockchain. Entonces, uno, lo que básicamente genera es una serie de oportunidades. Por ejemplo, en el caso de las finanzas, se creó un término que se llama Decentralized Finance, DeFi, a finanzas descentralizadas. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que pasa en estas plataformas de finanzas corre sobre Ethereum, que bueno, hay una tecnología que se llama Contratos Inteligentes, que es la manera de escribir códigos sobre Ethereum. Y esto permite que cualquier plataforma se maneje de manera descentralizada. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo quiero pedir un préstamo yendo al banco, bueno, voy a tener que ir al banco, voy a tener que hablar con una persona, que voy a tener que hablar con otra persona, luego van a mirar mi veraz y mi data financiera y me van a decir, vos podés o no acceder a un crédito. En Ethereum y en DeFi la cuestión es diferente. Si vos tenés un poquito de Bitcoin o tenés un poquito de cualquier otra criptomoneda, la podés poner de colateral, sin que nadie sepa quién sos, incluso de manera anónima. Y luego podés sacar un préstamo en una moneda estable, porque hay criptomonedas que son estables. Hay una moneda que se llama DAI, D-A-I latina, que es una moneda estable. O sea, un DAI es igual a un dólar, no tiene volatilidad y la podés usar para lo que quieras. Entonces, esa aplicación, el humano que está pidiendo el crédito interactúa solo con un smart contract o con un contrato inteligente. Nunca pasa a otro humano. Es descentralizado y es permissionless, como no hay que pedirle permiso a nadie. Y eso creo que es muy interesante. Al ser esto que les digo, obviamente cada vez me voy metiendo más en el agujero del conejo, no sé cómo decirlo, en el rabbit hole, cada vez se va más para abajo y es más complicado. Pero al ser permissionless y al ser todo de código abierto, de open source, lo que empieza a pasar es que empiezan a salir protocolos que utilizan la información de los otros protocolos para dar otro servicio. Entonces, por ejemplo, hay servicios de préstamos que se conectan con otro servicio de stablecoin para hacer alguna tercera cosa dentro de las finanzas y así se empiezan a crear servicios que funcionan como legos. ¿Viste? ¿Se acuerdan los legos? Digamos, los bloques. Bueno, uno funciona sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro y después terminan generando como un tema financiero súper complejo para el usuario, pero que termina siendo súper útil al mismo tiempo. No sé si me expliqué, pero lo que quiero decir es, básicamente abre una puerta nueva para las finanzas de la gente en donde no tenés que cumplir ciertos requisitos para acceder a servicios que dan los bancos, básicamente. Matías, yo quería que tocáramos un poco el tema de El Salvador. Como sabrás, hace unos días el Congreso, la Asamblea Legislativa salvadoreña, aprobó el Bitcoin como medio de pago. En ese orden de ideas, quería preguntarte cómo estás viendo los países de la región y del mundo encaminados hacia ese sentido. Bueno, hay una imagen que empezó a circular en los grupos de WhatsApp hace poquito, no sé si la habrán visto, pero que es interesante como concepto que dice, te pone como los años, ¿no? Cada año del Bitcoin. Entonces ponen 2010, nadie lo usa. 2012, solo los nerds lo usan. 2013, solo los que venden droga lo usan. 2014, solo los que lavan dinero. 2017, solo los que les gusta apostar. 2019, solo un pequeño porcentaje de la población global. Después, 2020, solo compañías chiquitas. Y ahora 2021, dicen solo países chiquitos. Entonces es como que cada vez va evolucionando más y eso es súper interesante. Porque es verdad que el año pasado aparecieron algunas empresas no demasiado conocidas que tenían holdings de Bitcoins, empresas públicas. Y de repente este año apareció Tesla, ¿no? Que ya es una empresa grande con un perfil muy público de su CEO Elon Musk. Y entonces, bueno, nada. ¿Quién te dice que capaz ahora empieza con El Salvador? Que efectivamente es un país chiquito. Y pronto nos vemos a algún país mucho más grande comprando Bitcoin para su tesoro o añadiendolo como moneda tal como hizo El Salvador. La verdad es que no me extrañaría empezar a ver más adopción en este sentido. Bueno, Matías, ¿dónde es recomendable invertir criptoactivos? ¿Qué se puede recomendar en ese aspecto? ¿Te referís a qué criptoactivo conviene comprar o dónde hacerlos rendir? ¿Dónde hacerlos rendir? Y pues cuáles son los que usted ya nos hablaba de uno que por ustedes es el mejor. Pero ¿cuáles otras opciones también se pueden tener a la mano? Perfecto. A mí, como les decía, lo que más me interesa y que más recomendaría, obviamente cada uno tiene que hacer su propio research, ¿no? Como su propia investigación para saber en qué confía, en qué no confía y demás. Pero creo que donde habría que hacer doble clic y mirar un poco más en profundidad es en todo lo que tiene que ver con DeFi. Buscar algunas plataformas como puede ser aab.com o Yearn.finance o Compound. Todas estas plataformas que las pueden googlear y las van a encontrar porque son las más utilizadas generan intereses en los criptoactivos que la gente tenga. Entonces, si vos lo que querés tener es, por ejemplo, una stablecoin, una moneda estable para no arriesgarte o no exponerte a la volatilidad de los otros activos, entonces lo que podés hacer es, por ejemplo, comprar DAI, como les digo, comprar una criptomoneda estable y meterla en estos protocolos. Estos protocolos, dependiendo cuál y dependiendo la época, te pueden dar entre 7% y 30% anual en dólares, lo cual es una locura, digamos, es mucho, y la mayoría de ellos son súper seguros. Obviamente nada que te pague más del 7% al año es recontra seguro, digamos, es lo más seguro del mundo, pero sí que comparado a tener Bitcoin o tener otro activo que tiene mucha volatilidad, es probable que tengas mejores resultados simplemente teniendo stablecoin y poniéndolo a generar intereses en estas plataformas. Matías, en ese orden de ideas, de manera ilustrativa para nuestros oyentes, ¿qué podría comprar una persona con criptomonedas en este momento en el mundo? ¿Qué opciones, qué barajas hay de posibilidades en ese orden de ideas? ¿Te referís a objetos, digamos, realmente en dónde podés gastar la criptomoneda? ¿Sí, servicios, objetos? Bueno, mirá, creo que cada vez hay más, cada vez hay más cosas que uno puede hacer, de hecho, aquí en Argentina, hace poquito salí en la tele porque el director de la cámara inmobiliaria, digamos, de la cámara real estate, estaba contando que cada vez se venden más propiedades en cripto, o sea, más real estate en Bitcoin y las otras. Entonces yo creo que eso es algo que probablemente pase, porque si uno tiene un activo, entonces lo puede cambiar por otro, pero si me preguntás, no veo demasiada lógica en comprar, por ejemplo, un departamento, un apartamento, una casa con Bitcoin, no veo demasiada la lógica, preferible comprarlo con cualquier otra divisa. O sea, donde sí creo que es más interesante es en todos, digamos, todos los latinoamericanos o casi todos vivimos en países que tienen inflación, es decir, que la moneda del país cada vez vale menos comparado con el dólar. Hay países que tienen un poco más, un poco menos, nosotros en Argentina somos un desastre, digamos, nuestra moneda, cuando terminemos esta llamada va a costar la mitad, lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en algunos otros países. Entonces lo interesante cuando vos hablas de servicios o comprar, digamos, o utilizar la criptomoneda en la vida diaria, para mí lo interesante sería que esto que les voy a describir es algo que es la visión y la idea de un CEO en el cual invertí hace un tiempo, que tiene una empresa que se llama Wembit, que para mí es la idea perfecta. Entonces yo cobro mi salario, lo cobro en pesos argentinos o en bolívares o en cualquier otra divisa latinoamericana, instantáneamente los cambio a DAI, que es una, como les digo, una moneda estable, que es igual al dólar. Entonces yo cobro en pesos, lo cambio a dólares y lo que va a permitir hacer esta plataforma entonces es dejar todas mis criptomonedas como colateral y emitirme una, digamos, emitirme una tarjeta de crédito o de débito en donde yo pueda gastar en todos los comercios, con esa tarjeta o con códigos QR, gastar esos pesos que me emitieron gracias a que tengo el colateral de criptos, ¿entienden? Entonces no gastás la cripto, la cripto, seguís teniendo exposición a la cripto y seguís teniendo tus savings en cripto, pero gracias al interés que esas criptomonedas generan, me emiten una moneda estable que yo puedo utilizar en todos lados. Eso sí me parece súper interesante. ¿Cuál es la proyección de los criptoactivos, Matías? Bueno, digamos, yo haciendo una comparación un poco odiosa, hace 20 años cuando se comenzó a escuchar el reggaetón, se decía que el reggaetón en algún momento se iba a acabar, que era una moda, que iba a desaparecer y pues hoy más fuerte que nunca. Lo mismo un poco con los criptoactivos, cuando comienzan a salir se habla mucho, se comenta mucho que van a perder fuerza, que en algún momento pues ya no existirán, pero pues cada vez son más fuertes. ¿Cuál es la proyección entonces que se tiene a futuro, a unos años, a corto, mediano y largo plazo, con los criptoactivos? Bueno, cualquiera que dé algo por seguro está inventando, digamos, porque no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Eso creo que todos compartimos, en que nadie tiene la bola de cristal. Ahora, si me preguntás yo qué creo que puede llegar a pasar, obviamente en términos potenciales, creo que Ethereum va a ser la base de las finanzas en gran parte. No creo que vaya a desterrar a los grandes players, tipo Visa, Mastercard y todos los bancos, pero sí creo que van a integrarse, todos estos players van a integrarse de alguna manera a Ethereum. Eso es algo que creo que va a pasar. Por ejemplo, hace poco vimos que Visa iba a ser gran parte, digamos, el settlement de sus pagos en criptomonedas, o en stablecoin, lo iba a hacer a través de USDC, que es una criptomoneda de Ethereum, es una moneda estable de Ethereum. Entonces, creo que cada vez vamos a ver más servicios provistos por los nombres de siempre, digamos, por los incumbentes, por los que ya conocemos hace mucho tiempo, pero integrándose cada vez más con esta capa cripto. Entonces, si me preguntás qué creo que va a pasar, creo que va a crecer, creo que todo va a seguir creciendo mucho y que el desafío ahora es hacer que lo que estoy contando no suene, por un lado, no suene ciencia ficción y por el otro lado no suene como algo que deja gente afuera, ¿no? Porque hoy, capaz me escuchás hablar a mí y el 90% de la gente dice no entiendo nada de lo que dijo este pibe, nada. ¿Qué mierda es un criptoactivo, una moneda estable, qué es una blockchain, qué es...? Hay como tantas palabras, incluso en Latinoamérica, la mayoría vienen de afuera, son en inglés y uno las repite en inglés. Entonces, deja tanta gente afuera que yo creo que el desafío más grande es cómo vamos a hacer que esto sea amigable para todo el mundo. Cómo vamos a hacer que mi madre, mi abuela, digamos, todo el mundo pueda entender este sistema financiero y que sea fácil, que tengan una tarjeta de crédito, no van a tener ni idea que eso está funcionando con Ethereum, pero va a estar funcionando con Ethereum. Entonces, el desafío es ese, si logramos saltar esa valla, digamos, logramos pasar ese desafío, entonces creo que no tienen límites, digamos, es una tecnología que realmente no tiene límites. Matías, ya para ir cerrando este espacio, quisiera preguntarle su opinión sobre los pilotos que, por ejemplo, aquí en Colombia ya han dado algunos bancos para negociar con criptomonedas. Quisiera preguntarle si usted considera que, de alguna manera, esto hará perder de pronto interés en el valor del criptoactivo o de pronto las personas no vean a la banca como un jugador importante en este mundo de las criptomonedas. Ustedes, ¿cómo lo analizan? Perdón, pero no termino de entender la pregunta. ¿Vos decís los bancos ofreciendo criptomonedas? Ellos, acá en Colombia, por ejemplo, ya se están empezando a hacer pilotos para que se puedan hacer operaciones de transferencia y retiros en productos financieros de depósitos, ¿sí? a nombre de plataformas de negociación de criptoactivos. Esa incursión en la banca, de la banca en la criptomoneda, ¿ustedes cómo la ven? Digamos que si, de alguna manera, puede desincentivar el uso por parte de las personas. No, yo lo veo como súper bienvenido. El desafío más grande es integrar todo este mundo, todo este inframundo de nerds al mundo real, al mundo de los bancos, al mundo de los negocios, de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. El DeFi genera una serie de beneficios que mucha gente se está perdiendo absolutamente, ¿no? Entonces, era lo que les decía y creo que los bancos y que la banca en general se meta, me parece perfecto, porque son los que tienen acceso a la gente. La gente, digamos, la gente hoy, sin hablar del futuro, ¿en qué se podría beneficiar? Bueno, algo muy fácil y muy breve es poder dolarizar sus ahorros al instante en el que llegan, no importa el día, no importa el horario, no importa si es fin de semana, no importa si el banco ya está cerrado, la blockchain funciona 24-7. Entonces, apenas le llega, podrían dolarizarlo y ponerlo a generar interés con intereses muchísimo más altos que los que ofrece el banco, porque obviamente el banco es un negocio, entonces hacen negocio para ellos. Esto, las comisiones en cripto son muchísimo menores. Entonces, al final del día, la persona podría dolarizar su sueldo instantáneamente y empezar instantáneamente a generar beneficios sobre lo que acaba de llegar. Y una cosa súper interesante es que cuando vos pones dinero en un banco para generar intereses, te dicen, bueno, el plazo para esto son dos años, tenés que dejar el dinero aquí dos años, o si no, el interés es menor, o si no, tiene un punitorio, o si no, no sé qué. A diferencia de eso, en cripto vos podés poner tu dinero a generar intereses y a la media hora lo querés sacar y entonces los beneficios que generaste durante esa media hora son tuyos, ya está, no importa. Entonces vos podrías poner todo tu sueldo en dólares, empezar a gastarlo, porque obviamente pagás el alquiler de tu casa, pagás el supermercado, pagás el coche, pagás absolutamente todo, pero el tiempo, suponete que que tu sueldo estuvo en tu wallet, estuvo por 15 días, bueno, esos 15 días generó beneficios que al final terminaste pagando, no sé, la comida con eso, terminaste pagando otro de tus aspectos de tus gastos. Entonces creo que hay muchos beneficios para la gente y que los bancos está bueno que se metan. Matías, la última, por finalizar, tres consejos, tres aspectos básicos que debería tener en cuenta alguien que quiera entrar en el mundo de los criptoactivos. Vale, el primero, leer, o sea, la gente trabaja mucho para ganar su dinero, entonces que no la inviertan en donde no entienden, porque hay grandes posibilidades de perderla y en cripto, como en todo, hay muchas cosas que no valen la pena y hay algunas que sí, entonces hay que saber diferenciar. Entonces, primero, estudiar y leer, en internet hay mucho contenido, todo el mundo conoce a alguien que sabe de cripto o que conoce a alguien que sabe de cripto, entonces, preguntar. Después, otra recomendación sería no tratar de hacer trading, porque generalmente en el trading la gente pierde, entonces, lo que recomiendo es comprar algo que les parezca interesante y mantenerlo durante algunos años. El mejor negocio de tu vida hubiera sido comprar Bitcoin hace 10 años y dejarlo ahí sin tocarlo nunca hasta hoy, pero en cambio, si te metes y todos los días tratás de comprar y de vender y de hacer trading, lo más probable es que al largo plazo termines perdiendo más de lo que hubieras ganado. Y el tercero es que no se queden solo con Bitcoin, que no se queden solo con Bitcoin porque Bitcoin es solo oro y el oro no hace demasiado, está bien, es una reserva de valor, está bueno que todo el mundo la tenga, prefiero que tengan Bitcoin a que tengan pesos, pero me gustaría que hagan doble clic y le dediquen un par de horas más a leer sobre Ethereum y sobre DeFi, eso creo que sería todo. Listo Matías, muchísimas gracias por su tiempo, por hablarnos de todo lo que nos comentó respecto al mundo de las criptomonedas, a Iván también muchísimas gracias por su tiempo y a todos nuestros oyentes y a todos nuestros usuarios los invitamos a que estén conectados siempre con www.portafolio.co para que estén bien informados. Muchas gracias. Gracias.